El portero menos vencido del torneo, Patrick Pemberton, podría perderse de dos a tres partidos por quebrar la puerta del camerino del estadio Rosabal Cordero. Los florences presentarán la queja ante el Tribunal Disciplinario de la UNAFUT, basados en el artículo 37, inciso D, en el que se menciona El tribunal, considerando la gravedad de la falta, sancionará con una pena de dos a tres partidos de suspensión y 75 mil colones de multa la primera vez a la persona que cometa alguna de las siguientes faltas. Producir daños a instalaciones deportivas de cualquier club, consideradas estas como cualquier pertenencia material del club. Hemos instruido a nuestro departamento legal para que trabajen en eso y el día de mañana estaremos presentando una nota al Comité Disciplinario porque las cosas creemos que no deben de quedar ahí. No quedaré por la molestia, es algo bien molesto porque la verdad es que es algo molesto con los aficionados que me escupen. Esto evita ya la investigación, entonces, bueno, no sé, tampoco puedo adelantar, pero él mismo está aceptando que sí lo hizo. Las diferencias entre florences y alajuelenses llegaron también hasta los dirigentes. En el caso de Jafet, pues de ahí le dio improperios a los árbitros muy fuertes y nosotros estábamos encerrados. Bueno, yo no sé, don Raúl debe tener oídos biónicos, ¿verdad? Pero en ningún momento los insulté. En ningún momento los insulté, sí les dice saber la queja y el sentir del cruz por allá. Incluso el informe arbitral señala lo siguiente. Al ir hacia el camerino, el señor Jafet Soto Molina protestó de forma airada el trabajo del árbitro. Lo increpó diciendo, Ya sabemos lo que sos, lo mejor es que aquí no vengás, aquí no volvés. El señor Soto estaba fuera del camerino. Asimismo, el señor Aquilalí se acercó a la puerta del camerino. De manera altanera y prepotente, quiso ingresar al camerino, pero el cuarto árbitro lo impidió. El señor dijo, Ustedes no pueden venir aquí a faltarnos el respeto, eso no se hace, su trabajo fue malo. Este viernes por la mañana, el Comité Disciplinario determinará las sanciones. Herediano y Alajuelense esperan la resolución.